Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, paso a contarte la otra vez que estuvo Meche comentando del castillo de Dubó, ¿viste? Me vino a la memoria de que cuando nosotros estábamos acá, que era todavía el inicio de todo esto, fuimos hasta allá cuando todavía no era nada, porque íbamos a ver lo que estaba haciendo ahí mi hermano, que fue el que hizo todas las aberturas. Era el carpintero de obras y entonces hacía todas las aberturas de todo, de madera, ¿viste? Que todo lo que se trate de madera dentro de un canacasa, todo, todo lo hacía él. Y bueno, hermoso, hermoso. Siempre nos contaba que era una hermosura lo que estaban haciendo, que era un tipo palacete, o era un palacio realmente, pero bueno, nosotros acá como no tenemos palacio, decimos que era un palacete, decíamos nosotros, porque era más que un palacio. Y nos llamaba mucho la atención, ¿viste? Porque íbamos hasta la playa. Se veía muy poco, pero porque no se podía entrar, como ahora, tampoco se puede entrar. Pero una experiencia hermosa porque ellos se iban a quedar allá, ¿viste? Y le pasaban muchos casos muy graciosos, porque era gente de mucho nivel, digamos, ¿viste? Era algo principesco. Y después, cuando pasó el tiempo y vinieron a vivir ahí las familias, que era un matrimonio, vivían muchos años y bueno, siempre había algo que ir a hacer y siempre llamaba a la misma gente, porque mi hermano en esa época trabajaba muy bien, trabajaba siempre muy bien, pero tenía más que nada esa responsabilidad, ¿viste? Cuando decía que lo terminaba a tal fecha, a tal fecha lo terminaba, aunque le costara un montón de sacrificio. Eran así la gente antes, ¿viste? La palabra valía más que un documento. Y bueno, así fue cuando fueron pasando el tiempo y llegó los años y pasaron los años y siempre estamos soñando. Una vuelta que fuimos con los jubilados a comer un asado ahí, no sé si era en La Lucila o en Aguas Verdes, no me acuerdo ahora. Fuimos como diez, fuimos representando la sociedad de acá, de los jubilados de Mar de Ajón. Y fuimos a un hermoso asado y después salimos a la playa a caminar. Y fuimos caminando, ¿viste? Hasta llegar a la par del castillo Dubó. Ajá, sí. Y lo conocimos ahí ya terminada, de lejos, por supuesto, que era mucha vegetación, no te dejaba ver mucho, pero sabíamos que estaba al frente de algo que nos imaginábamos, que era precioso. Cuando pasó muchos años después y el señor, el dueño, se enfermó mucho, mucho, y ya estaba muy avanzada a su edad también, ya no se podía manejar de por sí sola. Y, bueno, fue una de mis sobrinas que era enfermera. Asistílo, siempre quedaba con él toda la noche, me cuenta ella, que se quedaba con él toda la noche porque tenía que medicarlo, tenía que darle los medicamentos ahora. Y contaba cómo era la familia, ¿viste? Era verdaderamente, ¿cómo te podré decir? Tipo principesco. Porque tenía todo, para todo trabajo tenía una persona. O sea que había más personal de servicio que los habitantes, pero sí tenía muchas reuniones de gente, de la familia. Todas eran las familias y tenía toda una mesa enorme. Los chicos no comían con los mayores, ellos comían en un comedor aparte y después estaban al lado, estaba en el comedor de la servidumbre. O sea, la gente que servían en la casa. Y tenía, por ejemplo, una mucama, tenía para hacer nada más que lo que se trata de los dormidores y la casa y todas esas cosas. Y otra mucama para el servicio de servir la mesa, por ejemplo, o un mucamo, un mozo, un mozo, para servir la comida con todos los piripipí de la mesa, que era una mesa gigantesca, con todos los vasitos y los tenedores y todo lo descubierto apropiado para cada cosa. ¿Viste? Si comían pescado, si comían caviar o lo que fuera, cada cosa tenía sus elementos. Y era, nosotros nos contaba, y era tan gracioso porque era película. Para nosotros era una película eso, ¿viste? Que todo tenía sus cosas. Y la persona que iba a asistirlo, ¿viste? Que era mi sobrina, tenía que, en fin, a la mañana ayudarlo, a levantarse, a higienizarse, por ahí a bañarse y a la noche para que fuera a dormir. Y entonces, durante el día, se quedaba con otra gente. Ella se venía a su casa porque se pasaba toda la noche despierta cuidándolo y todas esas cosas, ¿viste? Y era tan extraño para nosotros porque, ¿viste? Ella iba específicamente a hacer su trabajo. Otra cosa no podía hacer y ni siquiera una tacita de café, ¿viste? No es como nosotros ahora que decimos, ¿querés una tacita de café? Y ahí estábamos, así, Fria Plomero, o el mecánico, o, qué sé yo, el albañil. Tenemos otra, otra costumbre, ¿viste? Ella era muy, muy cerrado en su manera de proceder en otra cultura totalmente distinta. Viajaban y se iban a Europa, volvían. Venía mucha gente a conocer en el verano. Se pasaban muchas fiestas, muchas cosas muy, muy costosas, cosas totalmente fuera del contexto de nuestra vida. Y eso era lo gracioso, ¿viste? Que nos contaba y yo no lo podía creer, que hubiera así tantas cosas. Y después de todo, digo, no tienen la culpa de haber nacido con tanta plata. Nosotros lo admiramos y lo vemos como un cuento. Pero está, qué sé yo, es una cultura que nosotros no conocemos, ¿viste? Y bueno, así fue que me contaba todo lo que pasaba ahí hasta que llegó, que falleció el viejito. Ahí ya se dispersó todo, porque creo que la señora se murió antes. Y entonces ahí ya se dispersó toda la familia, ¿viste? Ya empezó todo. Después vinieron los loteos, que ahí justamente donde vive mi sobrina, creo que es la parte de la Lucila, ellos tienen su casa ahí, yo creo que pertenecía a la estancia, porque eso era una estancia. Tenía muchísimas cosas, era todo una enormidad. Mi hermano me decía, no tiene fin, dice, donde es lo que abarca toda la estancia. Y tenía muchísimas cosas, y eso es lo que me llamaba la atención, ¿viste? De que una cosa así tan inmensa, tan poderosa, y que se vaya achicando, y ahora se queda la casa sola. Igualmente tiene el mantenimiento y todo lo que quiera, pero está ahí sola. Yo que ya le hubiera dado una utilidad, ¿viste? Hubiera donado a este país tan generoso, que le dio cabida, y que tuviera una vida fabulosa acá, porque acá hay de todo, gracias a Dios. Bueno, nada, eso era lo que te quería contar, Nico.